No se va a ganar, ¿qué vas a decir? En un café pasamos a desopar, un jugo de todo, con el baño, si no lo regalé A ver que estamos todos y el mejor, todo lo que pides es el corazón No me pidas más de lo que doy No se va a ganar, yo no se va a ganar, si estaremos todos